Es momento de ir rápidamente a la primera entrevista de la jornada. Venimos siguiendo muy de cerca, a mi gusto, la posible irresponsabilidad. A mi gusto hay una gran irresponsabilidad institucional por parte del gobierno en esto. En la intención, por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, de desdoblar las elecciones en Provincia de Buenos Aires en función de lo que le pueda llegar a convenir a Mauricio Macri o no, o incluso a María Eugenia Vidal en función de la imagen negativa que pueda tener Macri. Es decir, la gran pregunta es, ¿Vidal le suma votos a Macri o Macri le resta a Vidal? Esa sería la gran incógnita y en función a eso van a decidir si gastan una fortuna de plata en desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada y con más electores, por supuesto. Para hablar un poco al respecto, estamos en comunicación con la senadora por la Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Teresa García. Teresa, muy buenos días. Juana Morín, Sebastián Casón y Rocío Criado, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Todo bien, por suerte. Felicidades antes que nada. Ah, feliz año para todos. Gracias. Teresa, recién hablábamos un poco y venimos siguiendo bastante de cerca el tema. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que se desdoblen las elecciones en la provincia? Bueno, ayer hubo una reunión de una bicameral que es complejo, pero explico brevemente y simplemente es una bicameral que no pasó por su votación entre el pleno del recinto ni del Senado ni de diputados. Es un acto administrativo hecho por el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores, le cambiemos, de creación de una comisión para analizar todos los proyectos que hay en ambas cámaras respecto de modificaciones del sistema electoral. Punto. Esa es la comisión, no tiene carácter, no tiene rango legislativo, no responde al reglamento de la Cámara porque no ha sido votada. Es una comisión de carácter administrativo y de efecto no vinculante. Quiere decir que lo que surge de aquí no tiene obligación de ser cumplido. Es de análisis simplemente y para elevar un informe a las cámaras. Ayer se hizo la primera reunión, sorprendente. Veníamos leyendo, como bien usted dice, en todos los medios, la intención de Vidal en el mes de febrero de decidir si va a desenganchar la elección de la elección presidencial en función de lo que usted planteaba, que es lo que más le conviene a Cambiemos, a Macri y a Vidal. Y el desdoblamiento de las elecciones municipales, que anticipo desde ya, es inconstitucional, no se puede hacer, pero es parte, reconocido por el presidente de la Cámara, de diputados, del acuerdo hecho con el Frente Renovador, con Maza. La verdad que hacer esta comisión, entre gracias y medianoche, ese último día del año, convocarla en Mar del Plata, el 3 de enero, fijar un cronograma que va a durar nada más que 40 días, esta comisión, para modificar el sistema electoral, bien, eso es un acto de irresponsabilidad. Sobre todo porque las modificaciones al sistema electoral o a los cronogramas electorales se hacen en los años no electorales, no, con ya avanzado o empezado el año electoral. La primera de las situaciones, que es el desenganche, no hace falta ninguna comisión, ninguna consulta, es una atribución que tiene la gobernadora y solamente con un decreto fija su cronograma electoral, como lo ha hecho Esquiarete y como lo han hecho otros gobernadores de otras provincias. Si quiere adelantar, hace un decreto y adelanta la elección. Y respecto al desdoblamiento, insisto, es inconstitucional. La constitución de la provincia, taxativamente, lo prohíbe. Prohíbe separar las elecciones municipales de las provinciales. Ajá. Y finalmente, sí. No, pero decía hace un rato algo así como hay un acuerdo entre Cambiemos y Masa para desdoblar las elecciones municipales. Por lo menos para tratar el tema. Yo se lo pregunté directamente al presidente de la Cámara, porque cuando yo cuestionaba el sentido de la comisión y el carácter de la comisión, me contestó que era producto de un acuerdo político. Y le pregunté qué acuerdo. Me dijo, mire, los acuerdos no son malos. No le digo, no son ni malos ni buenos, pero dígame qué acuerdo, porque yo lo desconozco. Ajá. Me dijo, un acuerdo con el Frente Renovador. Directamente, no, esto fue público. Así que esto fue en la comisión. Y por último, incorporar un tema para discutir, que es el tema de la boleta única electrónica, o boleta única papel, o voto electrónico. O sea, cambiar el sistema electoral. Ajá. En el mismo año electoral. Por eso digo, es una irresponsabilidad absoluta en todos los temas. En uno, porque es innecesario el adelantamiento. Lo hace por decreto y punto. El otro, porque es inconstitucional, no lo puede hacer. Y el otro, que es el tema de la boleta, a seis meses, siete meses de la elección, la verdad que es una locura. Cuando vimos que se incorporaba el tema de la boleta, pedimos por el tema de la ley de financiamiento de partidos políticos, que hay varios proyectos, y usted y yo en particular sabemos lo que ha significado el financiamiento para Cambiemos durante este año, lo que le ha costado a Cambiemos, que ha sido esta denuncia penal, y la cabeza de la contadora de la provincia, por el manejo irregular de los aportantes. Se negaron taxativamente a tratar el tema, estuvimos casi a punto de votar, solamente Unidad Ciudadana lo propuso, el resto de los bloques se negó a que el tema fuera tratado, ni siquiera discutido. Y todos sabemos que en una elección hay cosas importantes, como los candidatos, el mismo día del comicio y los aportantes de campaña. Bueno, una negativa absoluta por parte de Cambiemos de tratar el tema. En todo esto, uno se pregunta, la verdad, ¿por qué la gobernadora hace esto? Y bueno, la respuesta no es complicada. Yo en lo particular tengo una visión sobre el tema, creo que esto es una mascarada, creo que es una cortina de humo y un globo de ensayo, porque la intencionalidad es que la gobernadora sea la candidata a presidente. Yo descreo de la posibilidad de que Macri pase a la reelección, está muy mal el gobierno de Macri, todos lo sabemos, está muy mal su imagen, y me parece que esto esconde la intencionalidad de empezar a posicionar a María Eugenia Vidal como candidata a presidente. Perdona, ahí yo me perdí, funciona un poco más lento y más aún a esta hora. ¿Por qué al desdoblar las elecciones María Eugenia Vidal podría fortalecerse como candidata a presidenta? Porque anticipa, en la situación que tenemos, en la situación económica fundamentalmente, que es estructuralmente desastrosa, no se sabe, mes a mes va enterrando la situación. El adelantamiento implicaría la posibilidad, la intención del adelantamiento, porque yo no estoy diciendo que vayan a adelantar, la intención del adelantamiento instala a María Eugenia Vidal como la única figura de Cambiemos con la posibilidad de darle un triunfo a ese espacio político. Y no sería raro que en el medio de discutir el adelantamiento haya una manifestación pública de Macri y de rechazar o de negarse a ser el próximo candidato. Y que quedara María Eugenia Vidal como la única figura posible con el nivel de adhesión más alto, por supuesto, que Macri. Entonces, a la pregunta inicial de usted, a la pregunta del millón, si Macri le quita votos a Vidal o Vidal le aporta votos a Macri, yo creo que Macri le quita votos a Vidal y están tratando de salvar la ropa en el último momento. Hola Teresa, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quería consultar por las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Hay diferentes nombres dando vuelta. Y ayer un artículo en Clarina hablaba de la posibilidad de que Cristina fuera como candidata a gobernadora y no como presidenta. ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, es que yo creo que eso es parte. Mira, hace cinco días más o menos que en los medios, por lo menos en los platenses, está saliendo esa noticia, que Cristina iría como candidata a gobernadora para luego ir como candidata a presidenta en el mes de octubre. O el otro ensayo es que vaya como candidata a gobernadora. Esto no es cierto. Yo creo que justamente el ensayo que está haciendo en esta operación político-mediática, Cambiemos, es ver qué pasa con esa formulación de que alguien puede ir como candidato a gobernador y luego como candidato a presidente. Está lejos de la realidad. Esto no es así. Cristina nunca ha planteado ni siquiera la posibilidad de estar cerca de ser candidata a gobernadora en la provincia. Pero me parece que esta decisión de Cambiemos también hace de presión para anticipar la decisión de las candidaturas. Hay un juego que tiene que ver más con lo mediático, que tiene que ver más con la presión que está ejerciendo Cambiemos sobre todo el arco político, porque en función de que le va tan mal, quiere anticipar incluso las candidaturas de los espacios políticos adversarios. Así que me parece que es eso, simplemente. Pero está lejos de la realidad eso. Y, Teresa, ¿quién le gustaría o quién puede llegar a ser el candidato a gobernador del peronismo del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana de cara a 2019? Sobre todo teniendo en cuenta que, digo, si la elección resultara unificada y si la candidata llegara a ser Cristina Kirchner, bueno, la atracción de votos puede llegar a ser mayor ahora, si las elecciones realmente se desdoblan y la candidata es María Eugenia Vidal, hay que presentar un candidato competitivo desde la oposición. ¿Quién cree usted que puede llegar a ocupar ese rol? No, mire, no me saco el lazo con la pata, pero sinceramente me parece, yo no sé, en verdad, no está resuelto en nuestro espacio político, no lo hemos definido. Recién comienza el año, yo estimo que ya en febrero vamos a empezar a tener estas conversaciones para ver cómo se integra la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de las que cree que tiene que haber una representación del interior de la provincia. El interior de la provincia es muy fuerte electoralmente, fuera de que el conurbano es contundente, pero la provincia está dividida en tres tercios. Un 30% en la primera sección, un 30% en la tercera sección y un 30% hoy, casi un poco más en el interior. Me parece que hay que tener en cuenta la representación del interior de la provincia en esa fórmula. No hay, hay varios nombres de compañeros que están, incluso están empezando a caminar la provincia, estar empezando a aprobarse en relación a la adhesión de la gente y, bueno, vamos a tener que esperar hasta el mes de febrero que comiencen, como siempre, las reuniones de definición. Sí creo que Cristina va a ser una pieza clave en esa definición porque, por supuesto, ha sido nuestra candidata a senadora en primer término en la provincia de Buenos Aires. Es una mujer, es una dirigente política que conoce acabadamente la provincia e imagino que no va a estar ajena a la decisión. Bien, perfecto. Teresa García, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo y nuevamente feliz 2019. Bueno, feliz 2019 y esperemos que solamente lo que está planteando la gobernadora Vidal sea un escarceo y la verdad que ponga la atención en lo que hay que ponerla, que es el estado desastroso que tenemos en la provincia. Tal cual. Un saludo, nos seguimos al habla. Pasaba la senadora de la provincia de Buenos Aires por el espacio del Frente para la Victoria, Teresa García, en Crónica Anunciada.